Vamos a preparar papas fritas A ver, empecemos Acá tengo las papas ancochaditas Y lo voy a picar bien menudita Y vas a ver, vamos a seguir con el procedimiento Acá procediendo, yo le eché sus cominos Le puse pimienta Reganito Y seguimos Su huevito, falta ahorita lo pongo Acá ya tenemos el huevito incorporado Le puse salsita Y mezclamos Acá lo ponemos, como ya está mezclado el huevo Todo, vamos a incorporar un poco de harinita Y seguimos Para hacer nuestras papitas fritas Acá va quedando Nuestras papitas fritas Mi hija me pidió Redonditas Y mi otra pequeña me pidió Larguitas Ahí está Quedando Ya tenemos Las papitas fritas Como le gusta Como le gusta a mi hija Así que Si le sobró las papas Cocinadas Pueden dorarlas Ahí tienen Acá está en otro En trocitos Y aquí también tienen Más grandecitos Pueden comer con Mayonesa Kepcho Con cualquiera Que le guste Pues Les invito a que Que lo prueben Es muy rico A los chicos Se les encantará Así queda Con quesito Salen con el cantito Y lo puedo observar Salen con el cantito